Hola, ¿qué tal? Soy Luisito Rey y les mando un saludo a todos los suscriptores de Julio Profe. La verdad es que es un excelente trabajo enseñándonos a nosotros, los que no somos buenos en los números y en las fórmulas, pues a que les entendamos. Entonces, si tiene algunos hijos o si tú que estás viendo no sabes de matemáticas o física, métete al canal de Julio Profe porque te vas a divertir y vas a aprender. Y aprovechando, pues me voy a aventar mi gol, suscríbanse a Luisito Rey porque es el canal más importante de México. Así, el más importante, ese soy yo. Entonces, métanse. Bye, bye. Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe.